Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que me recuerda mucho a un juego de recreativos. Exactamente me recuerda a Time Crisis. Lo que me gusta de este juego también es que si te matan y empiezan la partida de nuevo, empiezas desde otro punto. A lo mejor es un poco al azar. Vale, vamos a comenzar. Antiguamente jugabas con una pistola en lo recreativo y jugabas a un juego similar a este. ¿Qué se llamaba Time Crisis? Estaba bastante bien, la verdad. A mí me gustaba. Disfrutaba bastante con él. Disfrutaba bastante con ese juego. Era parecido a esto. Lo único que aquí jugamos con un ratón, obviamente, pero por lo demás... ¡Ah, qué mal! La sensibilidad, pero bueno. No es como en un juego de shooter, obviamente. Me gusta, me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante. Es entretenido, la verdad. Oh, el otro muerto sin querer. ¡No, no, no! ¡Mi corazón! ¡Ah, qué mal! Vamos con otra, vamos con otra. A ver si no fallo en esta ocasión. Es que se me olvida recargar. ¡Hala! ¡Qué falso! Ahí, tenía que ser más rápido, ¿no? Pues que me lo complica el juego. ¡Uh! Ese casi me dispara. Voy a estar recargando todo el rato, por si acaso. Sí, no me fío. Venga. ¿Alguno más? Fallo y disparo dos veces, por si acaso. Venga. El problema de que se da en la cabeza es que como falles... ¡Uf! Pues eso, falla la bala. El tiro, más bien. ¡Qué cabrón! ¡Hala! ¡Qué rápido ha sido, ¿no? Venga, vamos a intentar pasar de aquí. Es que no me lo creo. Con lo que me gustan a mí los shooters y estoy fallando. Lo que no está escrito. Tengo tres corazones. Hay que mantenerlos. ¡Uf! Lo podía haberla sin querer. Vale. Voy a estar recargando constantemente. Disparo tal y cual, recargo. Ya está. Cuando me mueva, obviamente. Antes no, porque no sé a qué. Pero ¿cuánta gente hay aquí en este banco? Robando. ¿Cuánta gente hay? No sé. Pregunto, porque vamos. Ahí estamos. Cabrón. Ahí estamos. Lo que le quería ver de la cabeza. ¡Uf! Una vida gratis. ¿Eh? Hostia. Me he quitado la vida gratis. Si no le doy la cabeza, dispararé a cualquier parte del cuerpo. Ya está. Si no, voy a caer. Venga, cualquier parte del cuerpo. Vamos a hacerlo así. A ver si así lo hago mejor. Vale. Creo que esto explota. ¿Sí? Hostia. Me dispara. Amigo. Joder. Qué mal ahí. Va, que me quiero pasar la demo. No. Ya solo tengo... ¿Qué dices? Un corazón. No puede ser verdad. Un corazón. No puede ser verdad. Me queda en el puesto 55. ¿Qué dices? Esto se puede mejorar seguro. Eso ha sido cosa del juego. Venga, vamos. Solo tengo una vida. ¡Uf! ¿Cómo se falla eso? ¿Cómo se falla eso? No lo sé. No lo sé cómo se falla eso. Lo único que es... ¡Ah! Empezamos desde aquí. Ah, pero mirad los puntos. Ah, vale. Guay, guay. Guay. Vale, vale, vale. Con menos puntos, pero empezamos desde aquí. Bien. Me gusta, me gusta. A ver si no fallo. Es que no sé cómo falla eso. No dispares, dice el otro. Venga. Te lo puedo hacer mejor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Por aquí también sale gente? No sale, ¿no? No. Vale. Venga, una pierna. ¿Me ha disparado? ¿En serio? Es que estoy lento. Estoy bastante lento. Podría hacerlo mejor, pero estoy lentito hoy. Estoy lentito. No. Uf. Venga. ¡Ah! Quiero el corazón. Me he tomado la hostia por tu culpa. ¿El corazón? ¿Eh? Este es un cuchillo. ¡Joder! ¿En serio? No puede ser. Venga, vamos con otro intento. Vamos con otro intento. Vamos con otro intento. Vamos con otro intento. Venga, venga. Otro intento. Interesante. ¿Ahora no me inicia? Me ha dado la hostia, ¿eh? Me ha dado la hostia. Me ha dado la hostia. Y este también me la da. Y este también me la da. Y este también me la da. Pero la excusa va a ser que el juego es de navegador. Aunque se puede descargar. Pero si lo descargas te cobran... Creo que un euro y algo. Así que he preferido jugarlo. Del navegador. En la página oficial, obviamente. Y lo puedes jugar gratis ahí. Entonces, pues eso. Estoy probando el jueguecito. Que me mola bastante. Y nada, eso es todo. Y nada, eso es todo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí va. Es que quería probar el espejito. Que me ha gustado. A lo mejor se puede romper o no. ¿Y esto? No. Toma, toma, toma. Y me ha dado. ¿Qué dices? Venga, vámonos de aquí. Sí, vámonos porque me están tensando. Y si me tensa no me mola. Si me tensa no me mola. Vale, aquí vienen dos, ¿no? Como antes. Venga, hasta luego. No, he fallado. Es que... Joder, de verdad. Soy malo, ¿vale? Soy malo. ¿Qué voy a decir? Ya está. Es que la sensibilidad es distinta. Valoran al counter. Es mi excusa. En fin, nada. En serio, el juego está interesante. A mí me gusta, sinceramente. Lo veo divertido, entretenido. Y, bueno, me trae... ¡Ay, ay, 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 ay! Me trae buenos recuerdos, sinceramente. Aunque no es el mismo juego. Es muy similar. Y me mola. Me mola bastante. ¡Hala! Qué rápido ha sido ese, ¿no? Y yo qué lento he sido. En fin, hasta aquí Gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. En medida de lo posible, sinceramente. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente Gameplay. Un saludo y a cuidarse.